espero que alguien de ande por ahí saludo en youtube saludo en twitch saludo a la banda que este que se junta a ver este este estos estos juegos que me aviento las simulaciones hayan del floc y qué pasó ahí viene el floc y paso saluda a la banda tuchera saluda la ya te vas bueno este pues bueno vamos a vamos a aventarnos la simulación no sólo los tucheros saben que aquí perdí la semana pasada y bien los dolphins ayer en tu entrevista con los carnales bueno pues a mí no sábado el miércoles tuve entrevista con los carnales del universo dolphin todo buena la platiquilla pero pues éste ellos obviamente le van a los dolphins yo le voy a los niners tenemos nuestros argumentos yo creo que si podemos ganar esperemos que si podamos ganar a los delfines entonces éste yo ya voy a jugar no clave de tener el endemoniado juego aéreo de los delfines e intentarles correr y correr correr que la semana pasada no pude entonces éste bueno esta vez lo voy a intentar no tengo que lograr que recordar mis jugadas no practico soy un fracaso como gamer porque no juego nada más que cuando me siento aquí hacer la simulación pero pues bueno aquí andamos franco y 911 dice buenas tardes señor pablito me habían estado eludiendo sus transmisiones que traza franco ti como como que eludiendo problemas buenas mi buen tipo cómo estás buenas todo bien todo bien menos mi entrenamiento de problemas dice que alegría verte en directo igualmente carnales es un gustazo estar aquí vengo corriendo ando corriendo se me descompuso el carro apenas hace ratito me lo entregaron tengo que salir corriendo ahorita un compromiso entonces me siento a echar esta simulación con ustedes porque no puede faltar menos este juegazo contra los dolphins dice es que los horarios nuevos nomás no se me daban no te no no pues si me imagino hermano que no pero bueno es que yo tampoco he sido muy constante en los horarios no de repente transmiten las mañanas luego en las tardes luego las noches luego martes luego miércoles luego viernes y entiendo que no han podido estar aquí tan 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 de lleno como lo estábamos la temporada pasada que todavía estábamos en pandemia y pues yo me daba todo el tiempo de entrenar y de jugar y todo pero esta vez no se puede entonces algo que nos truque chencha que es jugar este ojalá le ganemos a los dolphins sería un golpe de autoridad en la mesa pateamos eso me agrada primero el primer la primera va a ser la la ofensiva de los dolphins contra la defensa de los niners ese es el juego como ves a los niners para miami yo en verdad estoy algo preocupado o yo también y no no más algo yo estoy muy preocupado los delfines traen una ofensiva muy muy poderosa por aire y ese es el punto débil de los niners ahora yo siento que su zona de linebackers no es tan buena y por ahí podemos atacarlos con nuestros jugadores vamos a ver ojalá les ganemos a los niners digo a los dolfins los dolfins de san francisco yo creo que tenemos a estar yendo por tu a sí o sí me gusta así es donde nos pueden agarrar ¿Dónde? Ojalá ya esté de regreso a Ari Garbertser. No hay que dejarnos cobrar nada. Miren todos mis lesionados. Creo que sí, sí va a jugar a Gil Garbertser. Es exactamente lo que pienso. Los ataques poderosos aéreos se nos complican mucho. Pero me parece la ofensiva es la clave ya que sabemos... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ya había caído! ¡Ya había caído! ¡Están testigos! ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no pudo ser fumble! ¡No me hagan eso! ¡A ver! ¡Vean! ¡No! ¡El fumble ya es cayendo! ¡No! Y la tienen que revisar. Es que todo el tiempo fumbleo aquí en... Aquí en el franchise. ¡No puede ser! Ya había caído. Ya había caído. Ya había caído. Tiene que ser nuestra. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Es nuestra. ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Fuerzas! Dice. ¿Cómo es posible que Monsterty viera lesionado con nosotros? Con ellos no se ha perdido ni un juego. Es que dicen que el... Dicen que la preparación de los Niners... O sea, sí. ¡Sí! 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 Es muy duro el en los entrenamientos de los Niners y el de los Delfines. No tanto. Eso es lo que se dice. Ahí está. ¡Cómo no! ¡Sí, señor! Sí, McAfee sí juega. Una irritación de rodillas. Supongo que es una rodillera y ya no pasa nada. No sé si sea un raspón o que sea. El que no, ya no es Mitchell y ahí sí es donde me tiene preocupado un poco el asunto. ¡Baja la ching! Es lo que decían ayer los de estos carnales de Universo Niners. Que la sonrisa de Garopolo era el arma indestructible de los Niners. Frankuti 911 dice... Una irritación de rodillas suena a como que le picó un mosquito o algo así. Bien, de acuerdo. Yo siento que mi mamá le decía raspados. Te raspaste la rodilla. Vamos, ahí vamos. Alex Guión Bajo Cap 7. Dice... Buena tarde, Twitcheros. ¿Qué hondita, Alex Cap? ¿Cómo estás? ¿Qué hondita? ¿Cómo andan todos? Frankuti 911 dice... ¿Y quién será el segundo RB? Alex Guión Bajo Cap 7. Dice... Buena tarde, mi estimado. ¡Ah, ¿eso qué? Buenas tardes, amiguitos. Buenas tardes, amiguitos. ¡Chido! Demasiados movimientos por el snar. Alex Guión Bajo Cap 7. Dice... Bien, mi hermano en el trabajo, pero pasando a saludar. Bien, hermano. Qué bueno que te das el chance de pasar a saludar a la banda. ¡Face Musk! Tercera y gol. ¡Ah! Voy, 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 voy. Espérame. Estoy Twitchando. Es que me hablan, pero estoy en el stream. ¿Qué? Al rato va. ¡Ah! Retraso de juego. No puede ser. Ya llegó Mr. Cross. Todavía es jueves, hermano. Todavía es jueves, hermano. Dejando de lado un poco la NFL. ¿Cómo vivieron el Mundial de México? Yo la neta, sin pena de gloria, hermano. O sea... Bueno, no está chido que nos ganen, pero... Este... Pues... ¡Ahí estaba! ¡Ah, va! ¡Chí! La treza, es que así no puede ser, pero ni modo. Me desconcentraron. Me sacaron de zona de gol. Ni modo. Yo quería siete, fueron tres. Ni modo. ¡Ah! ¡Ah! Al final, mientras el juego vaya así... Estoy bronca. La defensa. 2-0-9. Dice... Estoy bien nervioso con este partido. Es el partido más difícil desde el de Kansas City. ¿Sí? En realidad, si así es, hermano. Así lo veo yo también. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah! El primer cuarto. pero estoy bien nervioso Mr. Cross la neta es que los Dolphins son un duro 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 sinodal vamos a ver que tal nos va donde, a donde, a donde tercero y dos ay 2-0-9 dice ya vieron que también el head coach de Miami ha estado hablando feo de los compitas de los 49S no, que ha dicho, que ha dicho pasa el chisme Mr. Cross es que también McDaniel es como muy hilarante como muy vamos a ver esto es muy sencillo la caja de drag la playa de vela la defensa y la gente la oportunidad de hacer algo cuando tiene la bola en la mano la segunda la gasketa y el stoppador viene a la 38 yard line la gaine de 5 bien para la primera ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Frescuardo! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Lo van a empatar! ¡Lo van a empatar! ¡Ah! ¡Se la van a jugar! ¡Qué jugador de los Niners se extrañaría si se fuera! ¡Híjole! ¡A Nick Bossa! ¡George Hill! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Pasa de los minutos! ¡Sí! ¡A Bossa! ¡A Keaton! ¡A Ofanga! ¡Qué Ofanga! Ya, pues ahora tienen un ratote. Trent Williams. ¡Ahí sí entró! ¡Chi! ¡Ah! ¡Ah! Tenemos... Casi dos minutos, tres tiempos fuera. El que me da más miedo de todo Miami es el Cube. A San Francisco siempre se le ha complicado ese tipo de jugadores. Correcto, amigo. Y esto... Muy similar. Y es que Tua no es tan correlón, pero... Sí es este... Sí es muy movible. Y esos tipo de corebacks... Tal cual se nos complican mucho. Muchos hermanos. Estoy de acuerdo en eso. Veo. ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡George Kittle! Yo espero, a mí me preocupa Lenore, si le llega a tocar Huelos personales con Hill O con Weddle Ahí va a ser la bronca Y por ahí tenemos que atacar a los Dolphins Con el ala cerrada Gracias Chris Nofer Ahí estuvo, teníamos que responder rápido Respondimos, pero les dejamos tiempo ¡Sas! 2-0-9 Dice Al final se va a imponer la bella y hermosa sonrisa De mi garopolo bebé Ojalá hermano Ojalá se enamoren todos los defensivos Y se queden pasmados ante su sonrisa como si fuera la medusa Ibn Agany elects not to return The football will come out to the 25-yard line Miami set to take over It was still more than a minute to go and a half Time to try to mount a drive And I would think that they would have to This is today's NFL You gotta push it whenever you get an opportunity You can never have enough points with the high-powered offenses that you face And analytics will tell you Try and score When given the opportunity Now an open man That's right in Gasicki Complete Tua gonna try and go quickly here The play fake for Gasket Now Tua Metro 0-9 Dice ¡Bien! Excelente jugada Pablo Y te va a dar juegazo Ya lo soñé Sí Mr. Gross Yo creo que por ahí El ala cerrada de los tejanos Les hizo mucho daño a los A los delfines Mucho daño We've seen that in this ballgame I think the secondary has to be singled out They are in the presence Of every receiver Chee ¡Ugh! And this one They'll force another incompletion Now the Dolphins gonna burn The first of their timeouts As the stoppage will come With a little under a minute to go In this first half Setting the throw on first down Is Tua Ay Ya lo tenía Bien, bien, bien Bien copado Ojalá mi hermano Ojalá que sí Nos paramos Bien Yo siento que un buen mago Nunca enseña esos trucos Y creo que 35 segunditos Venga Follows a 43 yard Boat Edyard return The Niners Are going on offense First in half Well the Niners Going back on offense Now late in this first half And they may just be content To take this three point lead And head into the locker room 35 segundos, all that remains in the first half as they come up on first down. There's Garoppolo to throw. Ah, there he is. 0-9, dice, este domingo Ray Ray McLeod si va a tomar la estrellita de Mario Bros, a Miami si le hacen daño los equipos especiales. Ojalá amigo, ojalá que sí. Otra vez. No, 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 no. Tiempo bien. Ojalá que McLeod tenga una escapada. Yo no sé, eso sí me faltó revisar los equipos especiales de los Dolphins, pero pudiera ser que por ahí encuentremos algo. Otro 0-9, dice, acuérdate de tercera y Jawan. Otra vez. Jawan, lo tengo que buscar, tienes toda la razón. Toda la maldita razón. Tercera y cuatro, tercera y cuatro. 13 segundos, 13 segundos. ¡Ah! Tiempo, tiempo Bien, 9 segundos, bien Tiempo, vamos a intentarlo desde ahí A ver si lo metemos Como de 60 yardas, ni modo 55, igual Puede ser Ay, no llegó Y le pegué con todo Vámonos, vámonos rápidos Seguimos Es el juego que le comida a los Niners Medio tiempo, cerradón Ah, que escapaota, touchdown El Lion Mitchell, touchdown Si, si señores, si 7-7 Todavía falta mucho Pero ahí la llevamos Si hermano, si ando inspirado Es que se hizo un juegazo Así tiene que ser Así tiene que ser Lo que también decía el universo Dolphins, que todos los lesionados De los Niners se van para allá Puede ser Puede ser ¿A dónde, adónde, vin? ¿A dónde, vin? Ay, tercera ayuda Tercera ayuda 19-Bajo de problemas Dice La maldición de los RB La maldición de los Ravax de Miami De San Francisco Terminan en Miami ¡Farón! 20-09 Dice ¿Te acuerdas que muchos querían a Russel Wilson en San Francisco? Pues ya hasta uno de sus compañeros le gritó, el casiguero en Denver está muy mal. Yo era de los que pensaba que Wilson podía armarla acá, pero pues obviamente se está viendo que no. ¡Oh, Shizuki! ¡Oh, Shizuki! ¡Oh, Shizuki! ¡Oh, Shizuki! ¡Oh, Shizuki! Dice... Este partido debería ser primitivo. Deberían haberlo movido al domingo en la noche, pero... Ya que te digo. Ya que te digo. ¡Oh, Shizuki! Por el centro... ¡Oh, Shizuki! 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 ¡Oh! Y una era dos yardas. 19-Bajo de Problems. Dice. Pregunta seria. ¿Cuál crees que ha sido el mejor equipo de los Niners a lo largo de la historia? 90 hermano. Bien. Aquel que llegó al Super Bowl contra Denver. Dijo. El del 94 o 95. Es el que ganó contra... San Diego era muy poderoso pero yo me quedo con el que llegó contra Denver. Se acabó el tercer cuarto. Venga, venga, venga. Este es el National Football League de NBA Sports. Dice. Mi Pablo, te dejo. Éxito en tu partido. Tú puedes. Venga hermano. Tengo una junta de trabajo a las cuatro. Ya veré el juego completo el sábado. Gona Iners. Dale hermano, suerte. Y nos espera un domingo chingonométrico. Dale hermano. Primero la chamba, sí. Primero la chamba. Definitivamente. Tú dale. Vale. 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 Ahí está bien. Bien. No, 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 no. Garópolos, sí señor Bien Ese es el as Bajo la manga que tiene que tener guardado Es a dos de la espera McDaniel Venga Júlio, checaí He stopped at his tracks At the line of scrimmage Tackle that time by Jerome Baker Out of Ohio State Well done to step that out defensively He had it diagnosed pretty quickly I love that description Because diagnosed is perfect on that one Read his keys Made the play And he couldn't even get going Move the football Right back to Mitchell On second down And Adlin open Tee Turn line 87 yards rushing for now As he has been tremendous all day long Starting to feel a little to me Like the air is coming out of the balloon So to speak defensively They're taking their will from them right now That's what they're doing Whatever they want to call It's working They're handling things up front And it's not just the offensive line It's everyone You're seeing the guys on the perimeter Blocking downfield And making sure that they're secure So yeah You're exactly right The air is out of the balloon And right now They're almost lifeless Another run with Mitchell And the result here A pickup of eight Ese Ocho yarditas Muy buenas Rushing off en 125 ¿Ven? Esa es la fórmula Hay que correrles Hay que bajarle el reloj Y un bajo de problemas Dice Vamos Ya queda menos Un pase bonito No 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 Aquí no hay que arriesgar el balón Aquí no hay que arriesgar el balón Primero y 10 Primero y 10 Vamos a la pausa De los dos minutos You think he knows he's at 98 I think someone has told him by now And here's the thing Getting to 100 or more Is tangible evidence That you've had a nice day Running the football And that's what his offensive line Wants for him And for themselves Vaya y Bronskill Falló el bloqueo Bajo de problemas Dice Vas a quemar tiempo Quiero que se acaben sus tiempos Fuera Quiero que se acaben sus tiempos Pero pues obviamente Quiero anotar hermano Entonces Pues el Touchdown Y ya los matamos ¿No? Como ves Ah ¿Dónde está? Perfecto 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 Primer rigor Chibi Chibi Y nada más Quiero que queme En su último tiempo Fuera ya Nada más Quiero que queme En su último tiempo Fuera ya Ya lo tenemos Quiero ser hermano Quiero que queme prior to this upcoming second down play. Ahí está, touchdown señores, ahí está, tómenla, tómenla barbunes. Let's go, Niners. Z. 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 Fuera, fuera, fuera No puedo creer, neta No lo puedo creer Tienen tiempo, no tienen tiempo, no tienen tiempos ¡Bien! ¡Corre! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡La defensa! ¡Ahí está, señores! ¡Ahí está! ¡Lo dieron en canal 49! Está bien, la tumbó M, 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 M ¡Defense! Y todavía les quiero hacer algo Me van a perdonar, no importa Esto ya es videojuego Pero lo quiero hacer Eso quiero hacer Cazaputas ¿Qué es otro T.D.? ¡No! ¡No! ¡De Garapulier! ¡Ah! Y ya me metiendo un problemón Que no me tenía que haber metido 19 guión bajo de problemas Dice No Porque aparte van a patear ¡Por todo! ¡Ah! 19 guión bajo de problemas Dice Claro, por loco Ahí ya, ya Ya, ya Perdón, rodilla al suelo Ahora sí, rodilla al suelo ¡Ja, ja! Se acabó Vámonos de aquí ya ¡Se acabó, señores! 21-24 Ese es el pronóstico de Canal 49 Lo ganamos ¡Ja, ja, ja, ja! El cardíaco, señoras y señores Así tenía que ser Así Tenía que ser ¡Ja, ja, ja! Eso ya fue una de las típicas del Madden Jajajaja Teníamos que dejar en claro que es un videojuego ¡Ja, ja, ja! Pero, señores, en Canal 49 Ganamos los 49ers con defensa Con ataque terrestre Ahí está Ahí está la prueba, miren Sí, mucho aire de Miami Pero nosotros Todo por tierra ¡Ja, ja, gran partido! ¡Juegazo! El mejor que he tenido ¡Ja, ja! Nos vemos el domingo Nos vemos el domingo, Antonio Sob Este... Pues, cámara Señores Un gustazo haber estado aquí con ustedes En la simulación Del Canal 49 Pero ¡Ah! Me tengo que retirar Les mando un abrazote A todos Cuídense mucho Ya Ya vieron Canal 49 Dice Cuídate mucho Bonainers A Canal el domingo Bonainers A ganar el domingo Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Bonainers, señores Cuídense mucho Nos vemos el domingo A ganar Platica Postgame Espero llegar Y... Pues ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!